Con un gran poder llega una gran elección, muchacho. Puedes centrarte en tus propios objetivos o poner tu divinidad al servicio de otros, tal como lo hizo Tyr. La gente lo amaba, ¿no? Sí, un dios de la guerra, pero uno que luchó por la paz. Tenía fama de ser heroico y honesto. Usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas. Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Durante todo el viaje de Kratos y Atreus hacia la cima de Jotunheim, recorrimos un largo camino visitando varios reinos. Y a medida que avanzábamos, notamos que Atreus llevaba consigo un diario personal al cual podíamos acceder desde el menú. En él, Atreus recogía información sobre lo que veía en el entorno, las criaturas, las leyendas, los personajes y el lore en general. Ese diario fue la base de lo que después se vendió, como el libro Loran Legends, el cual en realidad contiene prácticamente todas las notas que Atreus escribió, además de sus memorias antes del viaje y varios sucesos y pensamientos que han tenido lugar desde que volvieron de su viaje a Jotunheim. Pero aunque indudablemente es un libro útil y lleno de información complementaria a donde Kratos es mencionado constantemente, es al fin y al cabo un diario de Atreus, narrado desde la perspectiva de Atreus. Y precisamente por eso, es que no podemos saber más sobre un detalle muy importante, que fue revelado al final del juego, y que será determinante en la secuela. Sí, así es. Este detalle, fue la imagen en la que aparentemente, vemos a Kratos en el suelo y a Atreus tomándolo en sus brazos, en una escena que para muchos extraoficialmente, parece ser la muerte de Kratos y el nacimiento de la serpiente del mundo. Pero como Atreus se fue antes de que la tela se levantara, él no pudo ver esa imagen, y por esa razón el asunto no es mencionado en el libro. Pero en donde sí aparece, es en el libro de arte, en donde podemos ver con un poco más de detalle la imagen, y nos queda claro que a este personaje le falta la mitad de la cara, y que está incompleto en otras partes. Al igual que al final del juego, todo queda a la libre interpretación de los espectadores. En varias entrevistas de 2018, luego de que se lanzó el juego, varios periodistas le preguntaron a Corey Barlock sobre el asunto, y esto fue lo que él respondió. ¿Pero...? O sea, yo lo diría que Atreus es tratando de que Termas, ¿verdad? Sí. Sí, es increíble. Eso es lo que es muy, muy algo. ¿De acuerdo? No, sí. Sos tantos, ¿verdad? Miros como, no, 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 no. Ya, 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 ya. Hay que ver, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Claramente él no iba a decir lo que hay detrás de eso, pero entre sus respuestas, podíamos intuir ciertas pistas con las que podríamos darnos una idea de lo que sucede. Y quizás no sea lo que parece. En uno de los paneles de los gigantes, podemos ver esta imagen de Ann Górboda, la primera esposa de Loki, que según el mito original dio a luz a sus tres poderosos hijos. Por lo que aquí está amamantando a una serpiente que no parece ser otra más que Jormungandr. Además de eso, la vemos rodeada de lobos aullando. Una referencia directa al lobo Fenrir, que también es uno de los hijos de Loki. Y en vista de que al final del juego Mimir le dice a Kratos que cambió algo en la profecía. Según la profecía, faltan por lo menos 100 inviernos para que esto suceda. Cambiaste algo. La profecía no contaba contigo. Los sucesos representados en los paneles podrían ocurrir de una forma distinta. Y de ser así, quizás la serpiente podría ya no nacer del modo en que se supone que sucedería. Lo que llama la atención en este mural, es que Kratos aparece varias veces y en todas sus apariciones se ve su tatuaje rojo. Incluso en su perfil derecho, donde también podemos ver su tatuaje, a pesar de que en el personaje realmente solo se ve en su lado izquierdo. Algo que no pasa aquí, y por eso el que este personaje no lo tenga, genera una duda razonable sobre su identidad. También otro de los puntos más señalados, es la falda que este personaje lleva. Pues curiosamente, Tyr es quien usa un patrón similar en los tapetes de la bóveda, a diferencia de la falda espartana de Kratos. Pero por si esto no fuera suficiente, una parte del mural se desprendió justo en el brazo derecho y también en una pierna. Algo que podría tomarse como erosión casual, pero es raro que en este juego existan las casualidades. Según el mito original, Tyr perdió parte de su brazo derecho cuando intentaban colocarle a Fenrir una cadena irrompible creada por Brock y Sindri. Y cuando el lobo notó que había algo raro, pidió que alguien metiera un brazo en su boca como garantía de que no había ningún truco, y el único que se atrevió a hacerlo fue Tyr, quien perdió su mano derecha en cuanto el lobo descubrió que la cadena era irrompible. Paradójicamente, las imágenes que vemos de Tyr en los paneles y la bóveda, lo muestran con sus dos brazos intactos, incluso cuando ves atrapado por Odín. A excepción de esta imagen, en donde su brazo está cubierto por su escudo. Algo que también vemos en este tapete. Junto a esto, en algunas de las historias de Mimir, nos enteramos de que el lobo Fenrir de hecho ya está presente en la historia, dado que lo mencionan a él y a sus hijos Skull y Hattie. Y también en un momento del juego, Mimir menciona la cadena que Brock y Sindri construyeron para el lobo. Pero quizás la pista más interesante sobre esta escena, la encontramos en la forma en la que fue escrita en la novelización del juego, en donde se dice que Atreus está lamentando y recitando cantos fúnebres, sobre el cuerpo de quien sostiene en sus brazos. Algo idéntico a lo que habíamos visto en esas imágenes promocionales, donde destacaban la capacidad de Atreus de escuchar a los animales y hablar con ellos. Por lo cual parece que la suposición de que la serpiente estaba naciendo de su boca, era solamente eso. Pero hay otras teorías más osadas, que sugerían que tras este incidente, Kratos acabaría transformándose en la serpiente del mundo en el futuro, en base a la apariencia de su barba y el color blanco y rojo de sus escamas. Y por supuesto decían que se encuentra en esta época, debido a que fue regresado en el tiempo tras su batalla en el futuro contra Thor. Se dice que cuando Jormungandr y Thor se enfrenten en el Ragnarok, su lucha será tan violenta que sacudirá el árbol de la vida hasta astillarlo, haciendo regresar a la serpiente en el tiempo a mucho antes de su nacimiento. Eso es una locura. También se cree que él reconoció a Atreus porque aún tenía recuerdos difusos de él, al igual que él recuerdo el dolor de haber perdido a Faye. Conoce el dolor de tu perdida. Te ayudará. A su manera es una hipótesis interesante, excepto porque Corey Barlog se encargó de desmentirla en una entrevista. ¿Es Kratos el serpiente del mundo? Uh, no. Porque has vistolo en el mismo lugar al mismo tiempo. Aún así, en el mural también hay algunas pistas escritas, como las palabras muerte, padre y desastre, que ciertamente vuelven a apuntar hacia la idea inicial de que éste podría ser Kratos. Pero esta palabra adicional que vemos aquí, cambia las cosas al insinuar un engaño o falsedad, por lo que de nuevo, la posibilidad de que éste sea Tyr pereciendo al hacerse pasar por Kratos, podría tener sentido. Lo que hace creíble esta hipótesis, es el hecho de que Tyr ayudó mucho a los gigantes en varias formas. Como cuando escondió la torre de Jotunheim en el reino entre reinos, y con todo lo que hizo para ayudarlos a escapar de Midgard. Además, Faye, la madre de Atreus, también lo conoció personalmente, lo cual significa que posiblemente, él sabía mucho sobre ella y sobre su lucha. Y de encontrarse con Atreus en algún punto de la secuela, significaría que probablemente, ellos se llevarían muy bien a causa de esto. Y en el muy posible caso de que Atreus sea raptado por los Aesir, y luego llevado a Asgard, Tyr podría acabar siendo víctima de todo lo de Odín, quizás por ayudarlo a escapar, por lo que posiblemente, todo terminaría de esta manera. Sea como sea, hay muchas cosas que podrían resultar siendo distintas a lo que nos imaginamos, pues esto es tan solo la superficie de esta elaborada historia. Pero quizás, las ideas se aclaren un poco más, y empiecen a tomar una mejor forma, cuando veamos un pequeño vistazo de lo que nos depara el siguiente juego. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho, a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete, y déjanos un comentario, que leeremos con atención, y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos, con una pequeña contribución en nuestro Patreon, o Paypal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita, y... ¡Hasta la vista! ¡Gracias! 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 Gracias.